Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal, esto es Beanie Music. En el tutorial de hoy te voy a estar hablando acerca de la séptima, cuáles son los dos tipos de séptima que existen, cómo hallarla en tonalidades mayores y también en tonalidades menores y cómo hacer uso de ella para armonizar todos los acordes. Esto va a estar muy interesante, así que no te puedes ir de ahí, eso sí. Antes de seguir, no te olvides de regalarme un fuerte like en este vídeo y déjame también algún comentario, que eso no cuesta nada, es gratis. Y ahora sí, vamos al tutorial y nos vemos después de la intro. La séptima es una de las armonizaciones más populares que existen, te la vas a encontrar en cualquier cifrado, en cualquier canción, en cualquier composición, te vas a encontrar un acorde de séptima. Como bien te dije, en la clase de hoy te voy a enseñar cómo hallarla y cómo armonizar los acordes haciendo uso de ella. La séptima es algo tan importante que tú puedes armonizar todos los acordes con séptima. Escucha bien, todos los acordes. No hay un acorde que tú no le puedas poner la séptima. Tú se la puedes quitar en un momento dado si tú quieres, porque no quieres que suene con la séptima, quieres hacerlo medio suspendido, etc. Pero a todos los acordes le puedes poner la séptima. Eso sí, hay que saber qué séptima lleva cada acorde y saber cómo utilizarlo, por supuesto. Pero sin más dilación, vamos al piano y te lo muestro. Vamos a partir de la tríada de do mayor. Aquí tenemos una tríada, que recuerden que es un acorde básico. Y vamos a ver las dos séptimas de este acorde de do mayor. Primero decirte que se llaman séptimas por el intervalo. El intervalo es la distancia que existe de una nota a otra. ¿Qué distancia existe? Existe séptima menor y séptima mayor en cuanto a los intervalos se refiere. La séptima menor es una distancia de cinco tonos y la séptima mayor es una distancia de cinco tonos más un semitono. Hay libros y hay gente que habla de una séptima disminuida, pero la séptima disminuida es lo mismo que la séptima mayor. Por lo tanto, quédense con la séptima menor y la séptima mayor. La séptima menor, que cuando hablamos de un acorde mayor, se suele llamar en la armonía séptima dominante. Se suele llamar séptima dominante, aunque es un intervalo de séptima menor. Pero bueno, se usa llamar séptima dominante cuando es un acorde mayor. Entonces, ¿cuál sería la séptima dominante? Sería una distancia de cinco tonos. ¿Cómo serían cinco tonos? Cinco tonos caería aquí en si bemol. ¿Por qué? Porque hay de do a si bemol hay cinco tonos. Vean, de aquí de do a re uno, de re a mi otro, de mi a fa, tercer tono, de fa sostenido a sol sostenido, cuarto tono, y de sol sostenido a si bemol o a la sostenido, quinto tono. Entonces, esta sería la séptima dominante. ¿Ok? Do, mi, sol, si bemol. Y la séptima mayor sería cinco tonos más un semitono. O sea, sería un semitono más de si bemol, sería si natural. Ahí tendríamos do mayor séptima mayor, y aquí tendríamos do mayor séptima dominante. Pero esto de cinco tonos para la séptima dominante, y de cinco tonos más uno para la séptima mayor, como que es un poco complicado, ¿verdad? Ubicarlo en el piano, ponernos, ¿no? De aquí a aquí tantos tonos. ¿Ok? Como que eso es un poco complicado, entonces te voy a enseñar de una manera bien básica, bien fácil y sencilla, de poder hallar la séptima, tanto la mayor como la séptima dominante. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos la tríada de do mayor, y este do, que es la nota que estamos tocando, o sea, estamos tocando la tríada de do mayor, vamos a visualizarlo acá arriba. ¿Ok? Y ahora, ahí vamos a restarle un semitono. Caería aquí. Si le restamos un semitono, estamos tocando la séptima mayor. Estamos tocando do séptima mayor. ¿Ok? Si le restamos un tono, estaríamos tocando do séptima dominante. ¿Vieron qué sencillo? O sea, sin sacar esa cuenta de cinco tonos, cinco tonos más uno, simplemente, bueno, estoy visualizando el do, y aquí pongo séptima mayor, y aquí la séptima dominante. Entonces, de esa manera bien sencilla, o sea, sabiendo que no te estamos tocando, estamos tocando do, ¿verdad? Simplemente le restamos un semitono. Si queremos hallar la séptima mayor, ahí la tenemos. Y si queremos hallar la séptima dominante, un tono. ¿Ok? Y ya tenemos ahí la séptima dominante y la séptima mayor. Vamos a hacer eso mismo en otro acorde o en otra tríada, para que ustedes vean que es bien fácil y bien sencillo. Vamos a escoger, por ejemplo, fa mayor. Aquí tenemos fa mayor. Vamos a visualizar, recuerden, ese fa acá arriba, y vamos a la séptima mayor, un semitono. Y la séptima dominante, otro semitono más. O sea, dos semitonos que son igual un tono, entonces séptima dominante o séptima mayor. Y ahí lo tenemos. Y así eso lo pueden pasear por todos los acordes del piano, tanto mayores como menores. En los acordes menores, de la misma manera. Un ejemplo, tenemos la menor aquí, vamos a hallar la séptima mayor, visualizamos igual el la aquí, la séptima mayor, sería un semitono detrás y sería aquí. ¿Ven? Este acorde suena como algo suspenso. Y la séptima menor, o sea, bajamos un semitono más a ese sol sostenido, caería aquí, y esta sería la séptima menor. ¿Ok? De esta manera podemos ubicar la séptima muy fácil en todos los acordes. ¿Cuál es mi recomendación? Que tú hagas todas las inversiones de ese acorde con séptima. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si tienes do mayor aquí con séptima dominante, un ejemplo, haz todas las inversiones de ese acorde, que serían... ¿Ok? Recuerda que un acorde va a tener la misma cantidad de posiciones que notas tiene. O sea, si un acorde tiene cuatro notas, como por ejemplo es el caso, va a tener cuatro maneras de poder ponerlo. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro, y de nuevo la posición inicial. ¿Ok? Y eso mismo te recomiendo que lo hagas con todos los acordes. Compartirte que ya puedes seguirme también en Spotify, te estoy dejando aquí en la descripción de este vídeo el enlace que te lleva directo hasta mi perfil. Puede ser de gran ayuda para mi carrera con solamente darle un clic a seguir. De esta manera me apoyas para yo poder seguir creciendo como artista y por supuesto vas a poder disfrutar de todo el contenido musical que hay y del que seguiré sacando. También te estoy dejando por acá arriba mi última producción musical con videoclip incluido, así que si no lo has visto, corre a verlo. Puedes apoyarme regalándome un like en ese vídeo y dejándome saber en los comentarios qué te parece la música, qué te pareció el tema. Y recuerda, lo más importante de esto es que tú puedes añadir la séptima a todos los acordes como te dije. O sea, cuando tengas una canción y no sepas cómo armonizarla simplemente añádele las séptimas. Se lo puedes añadir a todos los acordes. Por supuesto, tienes que usar sentido común. Hay algunos lugares donde no va a sonar muy de acorde a lo que lleva la canción, pero es algo, es una armonización probable en cualquier canción, en cualquier armonía que estés tocando. Ponerle la séptima dominante o la séptima mayor. Depende, o sea, tienes que saber según la escala natural y según el momento en el que esté la canción cuál séptima usar. Ahora te voy a enseñar una secuencia bien rápida en la que vamos a usar solamente las séptimas. La secuencia la voy a armonizar completamente con la séptima para que tú veas la teoría puesta en la práctica. Esta secuencia va a ser Do, Fa, después vamos a hacer Re, vamos a hacer Sol, vamos a hacer Mi menor, vamos a hacer La mayor, Re menor de nuevo, Sol mayor y venimos a Do. Vamos a hacer eso usando solamente séptima. Empezamos en Do, vamos a Fa, Re menor séptima, Sol, Re menor séptima, La séptima también, Re menor, Sol y terminamos en Do. Como siempre te doy un consejo transporta eso a todas las tonalidades y a todos los acordes para que puedas hacer un uso máximo del contenido. Hasta aquí la clase de hoy espero te haya gustado y espero te sea útil no olvides de regalarme un like suscribirte al canal y por favor déjame saber en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría que estuviera trayendo más adelante así que nos vemos en un próximo video.